Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Exactamente, está celebrando aquí su centenar de años. Nada más ni nada menos que Ida Vitale, una gloria viviente de las letras y de la cultura uruguaya. Allí la tienen ustedes en imágenes. Está acompañada del Ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira. Vamos a ver si le podemos arrancar alguna palabrita a Ida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ida, Ida, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en vivo para Canal 5, Ida. Estamos en vivo para Canal 5. ¿Cómo está pasando este cumpleaños? Lejos de Canal 5, porque cuando tengo ratos libres es lo que oigo. Música clásica. No queden dudas. Ahora, bueno, ahora le están cantando el feliz cumpleaños. Viene la torta. Y allí, entonces, ustedes ven en la cámara a una Ida notoriamente emocionada con toda la gente que la ha rodeado esta noche aquí en Cinemateca. Ella ya hizo uso de la palabra, agradeció a sus amigos, recordó buena parte de su historia. Y por supuesto, con la simpatía y la humildad, la sencillez que la caracteriza, ha estado compartiendo aquí con todos los presentes. Vamos a esperar a ver el momento en que Ida sople esta vela que dice 100. La torta dice, Ida Vitale, felices 100 años. Y tiene una foto de la poeta, ensayista, escritora, profesora, crítica. Bueno, una mujer polifacética realmente. Allí le están cantando nuevamente el feliz cumpleaños. Bueno, allí acaba de soplar entonces Ida las velitas por su cumpleaños. Ahora se están acercando otras personas. Doctor Da Silveira, una palabra solamente sobre estos 100 años de Ida. Bueno, una fiesta preciosa para una mujer excepcional. Una fiesta excepcional también para todos nosotros. No es frecuente asistir a un cumple de 100 años. Y ver la Ida tan vital, tan querida, tan lúcida, acompañada de su familia. Esa Zamparo, su hija que está aquí. Le iba a decir, tan rodeada también. Sí, sí, tan rodeada de gente que la quiera, que la quiere. Así que, bueno, realmente un momento enormemente disfrutable. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Bueno, allí entonces ustedes ven en imágenes. Está la directora de cultura, Marina Einstein. Allí está sacando Ida las velitas de los 100 años. Bueno, y como toda cumpleañera, está saboreando primero que nadie la torta. Como ustedes ven allí. ¿Está rica Ida? ¿Está rica? ¿Está rica? Parece que sí. Pero va a hacer falta, por lo menos, este... Un chuchillo. Herramientos de jardinería para cortar esto. Bueno, Ida, muchas felicidades y por muchos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo hacemos para dividirla? Bueno, ahora quiere comer torta. Bueno, nosotros vamos a presentar desde allí, desde el estudio. Los dejamos con las imágenes de Ida aquí en su cumpleaños número 100, nada menos. Vamos a presentar parte de la biografía de esta mujer, que es una referencia mundial de las letras latinoamericanas y, fundamentalmente, de Uruguay. Allí está, ustedes la ven en imágenes también, a la directora de cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, que está compartiendo con ella también. Nosotros los dejamos con las imágenes y disponen ustedes desde estudios. A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo. Luego al mundo le ofrezco, día a día olvidarlo, para yo no ser menos. Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. Poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. Última sobreviviente del movimiento artístico, denominado Generación del 45. Grupo que contó con exponentes de la talla como Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi, Mario Benedetti y Ángel Rama, quien fuera su primer marido. Estudió Humanidades y fue docente. Colaboró en el semanario Marcha y, entre 1962 y 1964, dirigió la página literaria del diario uruguayo Época. Fue codirectora de la revista Clinamen e integró la dirección de la revista Maldoror. Con la llegada de la dictadura cívico-militar en Uruguay, se exilió a México en 1974. Regresó a nuestro país en 1984, donde dirigió la página cultural del semanario Jaque. En ese momento, Ida dijo, dejamos México cuando acá volvía la democracia y creíamos que era nuestra obligación volver. Pero permaneció solo un par de años en Uruguay y luego volvió a emigrar, aunque esta vez a Estados Unidos. En 1989, se instaló en Austin, Texas, junto a su segundo marido, el también poeta Enrique Fierro. Allí permaneció 30 años, hasta que en 2016 se enviudó y decidió regresar a Montevideo, donde reside actualmente. Ida es representante de la poesía esencialista. Se inscribe en la tradición de las vanguardias históricas latinoamericanas. Su poesía indaga en la alquimia del lenguaje, siempre atenta al mundo natural y la cristalización conceptual es su perfil más preciso. La poeta ha cosechado múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el premio Octavio Paz, el premio Alfonso Reyes, el premio Reina Sofía en el año 2015, el premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y más recientemente el premio Cervantes, que valora su lenguaje, uno de los más reconocidos en español.